Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenos días. El descenso en los contagios por coronavirus en España no se ha trasladado aún a la estadística de fallecimientos. Aunque llevamos ya muchos días en los que los casos van en descenso, la cifra de muertos sigue siendo alta. También la de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, en torno al 25%. Y además la incidencia está lejos aún del objetivo marcado por las autoridades sanitarias, alcanzar una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo esa tasa está ligeramente por encima de los 300. Acabamos de conocer, Ana Puyol, buenos días, los últimos datos de Cataluña. Sí, buenos días. En las últimas 24 horas el Departamento de Salud ha notificado 1.162 casos positivos nuevos de COVID-19. Son casi 400 menos que en el balance de ayer. Respecto a las víctimas mortales se han registrado 33. Son casi 30 menos que las registradas ayer. La presión en los hospitales catalanes sube. Actualmente hay 1.692 pacientes ingresados con coronavirus, pero baja ligeramente en la SUCI, donde hay actualmente 461 ingresados. El riesgo de rebrote baja 13 puntos hasta los 203. La velocidad de transmisión sube a una centésima y se sitúa en el 0,77, lo que significa que cada 100 infectados con COVID-19 contagian otras 77 personas. La incidencia acumulada en los últimos 14 días baja casi 20 puntos y se sitúa en los 286 infectados por 100.000 habitantes. En todo caso, la paulatina caída en los nuevos contagios permite reducir algunas medidas restrictivas. Es el caso de La Rioja, donde hoy vuelve a abrir la hostelería. El cierre de la hostelería también se levantó ya el viernes en Ávila y Segovia, no así en otras provincias de Castilla y León como Valladolid o León. Los hosteleros han pedido ayudas para hacer frente a la pérdida de ingresos, un plan de rescate y una desescalada similar a la que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Anuncian movilizaciones para la próxima semana y piden, como medida más urgente, poder abrir el próximo puente, el de la Constitución. María José Hernández es la presidenta de los hosteleros de Castilla y León. Estamos en una situación crítica, muy crítica, se están perdiendo además ya los nervios y el puente de diciembre es muy importante, muy importante para la hostelería. El gobierno andaluz estudia hoy si aligera las medidas en esa comunidad, especialmente en Granada, aunque es la única provincia con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos siete días se ha logrado reducir esa ciza en más de 300. En la mayor parte de Granada sigue estando prohibida cualquier actividad no esencial. La disminución de contagios en Europa también permite reducir medidas. Francia y Polonia abrieron ayer los comercios no esenciales y en Italia termina este domingo el confinamiento de las regiones de Lombardía, Piamonte y Calabria. El gobierno de Irán critica la escasa condena internacional al asesinato el pasado viernes del científico considerado por Occidente como el responsable del antiguo programa secreto iraní para desarrollar armas nucleares, Beatriz Gajate. El ministro del Interior iraní ha calificado de vergonzoso el hecho de que la comunidad internacional se haya limitado, dice, a hacer llamamientos a la contención. Especialmente crítico con la Unión Europea que calificó lo sucedido de acto delictivo y pidió a todas las partes moderación para evitar una escalada que no interesa a nadie. Un llamamiento a la moderación que también utilizó la ONU en su condena. Irán acusa a Israel de estar detrás del asesinato con el beneplácito de Estados Unidos. Israel guarda silencio pero refuerza a sus embajadas. Y atentado suicida en Afganistán al menos 30 personas han muerto y una veintena han resultado de heridas. Por el momento ningún grupo ha asumido la autoría, ha producido el atentado en la provincia sureña de Garci, escenario de combates entre las fuerzas afganas y los talibanes. El ataque con un vehículo cargado de explosivos se produce cuando no han concluido aún las conversaciones de paz entre los talibanes y el gobierno de Kabul que comenzaron en septiembre. Y una cosa más, el actor David Prowse, conocido por interpretar a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, ha fallecido esta madrugada a la edad de 85 años. Es todo de momento, sigan informados en esta sintonía la de Radio Nacional de España y también en rtv.es.